Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Hoy, en este recinto, la mayoría oficialista extenderá el acta de defunción a la democracia mexicana. Pese a la batalla que daremos decenas de nosotros con dignidad y congruencia, la falta de escrúpulos ha prevalecido y el oficialismo ha logrado a la mala una segunda mayoría ilegítima. La primera fue con una sobrerepresentación que redujo a las minorías del país. La segunda, al obtener en lo oscurito cuatro votos que no ganaron en las urnas, pero que se requerían para imponer su voluntad. Porque las y los demócratas aceptamos la voluntad popular, pero los autócratas imponen la suya. Las y los senadores de Acción Nacional nos mantendremos firmes, sin dobleces en la defensa de la democracia, de la división de poderes y del Estado de derecho. Lo que se discutirá es si los mexicanos queremos un país con un poder judicial sometido, juzgados de consigna, tribunales del pueblo como los tuvo la Unión Soviética, la Alemania nazi o la Italia fascista, o si por el contrario podemos darnos el tiempo y la disposición al diálogo para construir un sistema judicial donde se garantice a todas y a todos, pero en especial a los más necesitados, a los indígenas, a las mujeres, el acceso a la justicia. A que tengan acceso a juicios ágiles y sin precio, en donde se ampare al más desvalido, en donde el inocente esté en la calle y el criminal tras las rejas. Estas son las alternativas. Sabemos, desafortunadamente, cuál de ellas prevalecerá. Se hará en las próximas horas, acatando fielmente la orden de no cambiarle ni una coma. Se hará con prisa, porque el servilismo no admite pausas. La historia de los pueblos se inscribe generalmente con dos tipos de personajes. Los héroes que resisten, se mantienen firmes y dignos ante la adversidad y logran hazañas ante poderes inmensamente superiores. Pero también le escriben los traidores, aquellos que mudan de convicciones, que se venden o se alquilan, que le dan la espalda a los suyos. Hoy hay más apellidos en la larga lista de traidores. Se inscriben en el muro de la vergüenza nacional, junto con otros imposibles de olvidar, como Santana o Victoriano Huerta. Al final de esta histórica jornada, las y los mexicanos, la historia habrá de juzgarnos y ponernos a cada uno en nuestro sitio. Que así sea, nuestra nación padecerá momentos oscuros, porque cuando abunda la falta de dignidad, de honor y de coraje, la nación está perdida. Desde este momento hacemos responsable a la mayoría oficialista de que esta medida puede causar graves daños a la economía nacional. Y esto es muy grave, porque cuando a la nación le va mal, las familias se duelen, las familias lo sufren. Demostraremos hoy aquí que hay mexicanas y mexicanos con decoro y con dignidad. Defenderemos hasta el último voto, hasta el último argumento, el Estado de derecho y la independencia de poderes. Lo haremos sin miedo. El peor miedo es callar ante el abuso o doblarse ante el atropello. La grandeza de los seres humanos no se da cuando se está en la mayoría, cuando se tiene el poder o cuando se goza la victoria, o cuando se goza la victoria, se da en la adversidad, cuando se avecina la derrota, pero a pesar de ello se sostiene la verdad y la razón. La mayoría oficialista puede tener la mayoría, pero no tiene la razón. La grandeza se da también cuando se abraza la independencia y cuando se alza la voz, aunque se aleje del coro de la mayoría. Uno jamás se arrepiente de andar el camino de la rectitud y de la congruencia. En esta atmósfera compleja, artificial, sabremos mantenernos de pie. México cuenta con 21 senadoras y senadores de Acción Nacional, valientes y decididos, que mañana podremos vernos en el espejo sin vergüenza. Podremos ver a nuestros hijos a los ojos sin oprobio. Podemos salir a las calles a decir que honramos nuestra palabra y cumplimos nuestros compromisos. Esto será, quizá, el inicio de una política, una mejor política para nuestro México muy querido y lastimado. Quiero hacer una referencia, y lo tengo que hacer, que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha denunciado reiteradamente que tiene un compañero, el compañero, el senador de Campeche, que está retenido ilegalmente y que, sin embargo, no ha habido una explicación de dónde se encuentra, bajo qué cargos y en qué condiciones. Esto es muy delicado porque no es una condición natural en la que se pueda sesionar. Es lamentable el que para conseguir la mayoría calificada que se busca se retenga a un senador en su natal Campeche y se le impida asistir de tal manera que no pueda votar. Hoy tenemos la posibilidad de demostrar que podemos actuar con visión de futuro. Vamos a votar en contra de esta reforma por el bien de las familias mexicanas. Vamos a votar en contra por un profundo amor a México. Vamos juntos. Vamos, México. Cierra esta ronda el senador Enrique Isunza Cázares del Partido Morena. Hasta pronto.